¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos como siempre y una vez más a nuevo videito del canal en esta ocasión para hablar de la nueva versión de OBS Studio se ha actualizado, es la número 27 y nos trae consigo muchísimas características que para los creadores de contenido es muy importante conocerlas porque podremos potenciar la creación del mismo de una manera bastante óptima ahora con cositas que trae esta nueva versión es por eso que en este video vamos a revisarlas, a ver cómo funcionan y también a informarnos de todas y cada una de ellas en lo que viene siendo este videito antes de empezar este video recordarles que ahora estaré en directo los días lunes, miércoles y viernes en Twitch TV estará apareciendo por aquí mi usuario, también tendrán el enlace en la descripción tanto como en el comentario fijado donde complementaremos estos videos que subimos siempre a este canal y estaremos hablando de creación de contenido, resolviendo dudas y también implementando dinámicas para revisión de canales para reaccionando a setups y demás que ustedes pues también la elijan en esa plataforma así que chicos los espero por allá, esos tres días son fijos, podrán ser más alrededor de la semana quién sabe, estamos empezando, el horario está por definirse pero ya pueden pasarse, activa la campanita y bueno los espero por allá para hablar en directo, charlar un poquito que es lo más importante chicos, vamos al video y bueno chicos ya estamos en el escritorio para revisar todas las novedades que nos trae esta versión de OBS Studio incluso aquí hay un video donde pues nos explican de una manera más detallada pero vamos a hacerlo a nuestro estilo a revisarlas, cada una de ellas para que las utilices y para que sepas también cómo sirven primero nos detalla aquí es una opción mitiquísima de todos los sistemas operativos de todas las cosas que conocimos a día de hoy el mitiquísimo Control Z o el de deshacer ¿no? básicamente bueno, parecería una broma pero no la teníamos todavía en OBS hasta día de hoy por ejemplo, yo tengo una imagen aquí que la he importado y yo la voy a mandar por aquí arriba y bueno, eso ya es un cambio en la fuente entonces yo dando Control Z regresa a donde estaba inicialmente esto cabe recalcar que se podrá realizar en cualquier objeto texto, imagen en todo lo que tenga que ver con una fuente en todo lo que podamos importar a esta parte de aquí así que esto es muy importante que lo conozcamos, simplemente Control Z cualquier filtro que apliquemos cualquier corrección de color alguna fuente con un Control Z ya, pues no la habrás cagado ¿no? sino que ya tendrás chance a poder regresar a como estaba antes la segunda opción que nos detalla este post es que han corregido un problema de incompatibilidad con la captura de pantalla en laptops esto me imagino que será un problemita que la gente que utilizaba OBS en dispositivos de laptop pues tenían algún problema para capturar pantalla en algún juego me imagino también pues bien, que sepan que ya está solucionado en esta versión esas situaciones ahora viene un mensaje de texto o bueno, un diálogo que nos va a decir que archivo específicamente y en donde es el que no está al momento de abrir una colección de escenas en lo que viene siendo nuestro OBS para esto vamos a hacer un cambio rápido aquí para que ustedes lo puedan ver cambio la escena y resulta que un archivo de una de estas tres escenas que yo tengo aquí falta aquí podremos darle en directorio de búsqueda para ir a buscar la valga de redundancia a donde queramos aplicar, cancelar y veremos específicamente en qué parte está y el estado en el que está perdido, corrupto puede ser en fin esto es así como complemento está bastante, bastante bien ahora viene una de las opciones más importantes y qué más ha resonado en esta versión yo creo que es la más top porque pues nos va a dar unas posibilidades realmente increíbles al menos a los creadores de contenido y es las transiciones en lo que viene siendo las fuentes de OBS Studio ¿de qué me estás hablando Juan? pues bien por ejemplo ¿se acuerdan de la imagen? pues bien esa imagen fíjense bien cómo aparece cuando yo quito el ojito de la fuente aparece con una transición y se va con otra transición esto basta con darle clic derecho a cualquier fuente podemos darle aquí en donde dice transición al mostrar podemos ponerle cualquiera de estas un shader un deslizar y además podemos ponerle la stinger que son las transiciones personalizadas con esto puede salir un montón de contenido voy a testearla bien y les traeré un video con cositas interesantes que se puede hacer con estas opciones podemos ponerle por ejemplo la de deslizar a esta imagen también y por ejemplo si le pongo el ojo sale deslizándose y en el otro se quita podemos ponerle al ocultar también que se yo otra de no se de corte de movimiento por ejemplo y basta con darle el ojito y se quitará con la transición que nosotros le hemos puesto está bastante bien como para los creadores de contenido hacer cosas locas lower dirs en fin pueden salir un montón de cosas a partir de esta opción y yo creo que es una de las opciones más top de esta actualización otra de las opciones que nos trae esta actualización es la integración de los paneles de búsqueda de navegador en sistemas operativos de mac y linux no creo que mucha gente utilice estos dos sistemas operativos viendo este video pero que sepan que ya hay soporte para paneles en lo que viene siendo el obs27 en esas plataformas hay algo también con linux la verdad a menos de que no seas desarrollador no creo que utilices linux otra de las opciones importantes también que conocer es que han metido un nuevo filtro de supresión de ruido por parte de nvidia a partir de los que ya teníamos el xpex y el rnn nice que teníamos y también esto va a ser soportado obviamente si tienes una gráfica nvidia y lo podremos encontrar aquí nos dice en nvidia brockteat audio fx sdk en los filtros así que habría que probarlo la verdad a ver como funciona y bueno pues ya si hay novedades les traeré algún videito sobre esto y lo último es el trackmate stingers esto básicamente es una opción de desarrollo para las transiciones de tipo stinger personalizadas en lo que viene siendo obs que les va a dar una pauta a los diseñadores a los motion graphics para que pues puedan hacer cosas más locas es un tema gráfico un tema de acoplamiento en superposición que tienen las nuevas transiciones stinger en esta versión de obs y esto a la gente de los motion graphics diseñadores también profesionales en cuanto a video y audio les va a permitir pues hacer cosas más más locas en cuanto a transiciones esto en términos generales mi gente esto es pues las principales novedades de lo que viene siendo esta versión de obs quisiera que me dejen saber en la parte de los comentarios cuál es su favorita cuál creen que está más loca la de las fuentes yo creo que sin lugar a duda va a ser la más top de todas estas opciones junto con el control z ay mi tequísimo por si la cagamos ¿no? bastante épico así que me gustaría saber en los comentarios cuál es la opción que más te gusta de esta nueva versión de obs también te recuerdo seguirme en twitch tv que vamos a estar en directo por allá lunes miércoles y viernes de verdad te espero por allá y espero compartir contigo opiniones también charlar acerca de todo este mundillo que nos gusta tanto y conmigo será hasta una próxima ocasión chicos yo soy Juanchi Vox hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.